El juez español Ismael Moreno envió a prisión al exdirector general de la paraestatal mexicana Pemex, Emilio Lozoya, detenido la víspera en una villa de lujo del sureño puerto de Málaga. Desde la prisión encarrará el proceso de extradición solicitado por el Gobierno de México ante cargos de asociación delictuosa y cohecho, entre otros. Moreno tomó su decisión en la audiencia realizada por videoconferencia con Lozoya, quien también fue asesor en materia internacional del expresidente mexicano Enrique Peña Nieto durante su campaña electoral debido al peligro de fuga que representa. Lozoya mostró intención de sustraerse a la justicia, especificó este jueves el titular del juzgado de instrucción número 2 de la Audiencia Nacional. La autoridad española detalló que el extitular de Pemex mostró una licencia de conducir con una identidad diferente a la suya cuando fue detenido, la cual expidieron autoridades de la capital mexicana. Las acusaciones que enfrentará el extitular de Pemex se encuentran relacionadas con la trama internacional de corrupción que por varios años realizó la constructora brasileña Odebrecht.